muy buenos días a todos hoy hemos cambiado de lección pasamos ya a la selección del modelo de la bomba que trataremos en esta lección número 7 cuáles son los pasos que la fabricante habitualmente en la selección de las bombas cómo se selecciona una bomba desde un catálogo los programas de selección de bombas centrífugas es decir en lugar de hacerlo de forma manual hacerlo a través de un programa que nos ofrecen los fabricantes para seleccionar las bombas y el contenido de la oferta de bombas del fabricante qué es lo que tiene que aparecer en una oferta de bombas de un fabricante y qué es lo que vamos a evaluar en dicha oferta los tres capítulos de la lección por tanto son los siguientes el 7.1 sería la selección de la bomba desde el catálogo el 7.2 veremos programas de selección de bombas de diferentes fabricantes que tienen todos más o menos la misma característica el contenido de la oferta del fabricante cuáles son los pasos que da el fabricante en la selección de las bombas bueno lo primero lo normal es que disponga de una especificación de compra y de unas hojas de datos donde el comprador nos está diciendo qué bombas quiere esto puede ir desde algo muy simple de que el comprador nos diga que tiene unas necesidades a que tengamos enfrente una gente que haya hecho un estudio una ingeniería una empresa que que haya estudiado que necesita que sería lo adecuado hacer cuando estamos en el lado del comprador y ya nos da unos requisitos unas condiciones de servicio dentro de la especificación unos materiales mínimos y unos evidentemente datos de proceso eso nunca puede faltar lo otro que tiene que hacer el fabricante es analizar las condiciones de servicio de las bombas que vienen en esa especificación de compra todos los datos del proceso cuál es la vida de diseño cuáles son los fluidos qué requisitos y qué márgenes se exigen en cuanto por ejemplo a npsh o margen de potencia del motor sobre la potencia consumida que puede ser sobre la máxima etcétera si nos dan poca información el comprador pues no sólo el fabricante tendrá que trabajar más pero tendrá más libertad y lo que primero que haría sería decir bueno pues son tantas bombas voy a identificar las líneas de productos que pueden cumplir con los requisitos de la especificación esta esta selección puede ser muy amplia o no tan amplia por ejemplo si nos dicen que la bomba es horizontal pues podemos elegir entre una bomba tipo en top o tipo 6 6 etcétera ahora si ya nos dicen oye quiero una bomba en top es decir con entrada axial y descarga vertical pues ya nos limita a una configuración de bomba si nos dicen no quiero velocidad variable pues ya nos están indicando que es que el motor será velocidad fija que no pensemos en tener un variador de velocidad o incluso nos pueden limitar la velocidad y decirnos pues mira yo no quiero yo quiero que esta bomba vaya a la mitad de velocidad de sincronismo porque no quiero que la bomba sea rápida que no vaya a 3000 rpm para 50 hercios sino que vaya a 1500 bueno ya esos son limitaciones que evidentemente como fabricantes se tendrá en cuenta para elegir la línea de producto que puede cumplir con los requisitos de la especificación una vez elegida esas líneas de producto hay que buscar qué modelos de bombas son candidatos a ser ofertados y ya lo veremos sobre todo cuando veamos en la selección por programas de fabricantes que nos va a salir una serie de modelos de bombas y ahí vamos a determinar qué criterio es el que más nos conviene para elegir ese modelo de bomba cumpliendo con la especificación es decir criterio puede ser el rendimiento de la bomba el criterio puede ser el precio de la bomba sacrificando un poco el rendimiento no lo recomiendo pero puede ser en algún caso el criterio pueden ser los materiales el criterio puede ser la velocidad de la bomba varias cosas entonces buscamos esos modelos y luego seleccionamos según el criterio que hayamos elegido y que nos permita el comprador fijar cuál sería el modelo óptimo para ofertar o sea un modelo o un tipo de bomba que cumpla los requisitos del cliente que como compradores sea lo más económico posible desde el punto de vista de una mayor posibilidad de venta y de un desde el punto de vista de que sea lo más económico posible para poder llevarnos el pedido si somos los ofertantes y luego con todo eso se prepara una oferta técnica y comercial que es lo que vamos a ver en la última parte de este capítulo de esta lección 7 que es el contenido de la oferta del fabricante esto es lo que seleccionar la bomba de este catálogo hasta luego adiós